Y solo quedaban los más valientes para defender a este sindical. Pero significa que quizá me haya equivocado. La gente no había tenido la oportunidad de asomarse, de demostrar su participación en este órgano de lucha que tenemos. Desde 2000 hasta ahora, crisis siempre hay. Pero tenemos que ser lo que somos. No podemos cambiar como los cameleones cada día, cada minuto. Si veo una camisa verde, se transforma. Roja, se transforma. Somos obreros del campo. Somos trabajadores. Somos personas que hemos venido de fuera para mejorar. No podemos permitirnos caer en un olvido o realmente en la pecaria en la cual estamos. Si estamos en esta situación, en parte somos responsables. Hay un sindicato que habla a su nombre y hay mucha gente, muchos compañeros cómodos que están en casa, tranquilos, esperando que haber caer en la cura porque tienen un conflicto. No. Así no se hace sindicalismo. El sindicalismo es participar y luego cuestionar que te ayuden. Caritas no somos. Desde luego, sabré que aquí, para beneficiar de los servicios de este sindicato, hay que facilitar. Hay que ayudar, hay que ayudar a que el sindicato funcione. Hay que acudir a las asambleas, a las reuniones. La de ayer me ha dejado realmente muy... He visto la foto, no he estado en el ejido. Me la mandaron por WhatsApp. Y... Esta participación es la que queremos. Es esta. No es otra forma. Ideología. No vamos a cambiar nada. Pero, tenemos que luchar para potenciar lo que hay, lo que existe. Y tenemos, lo tenemos. Tenemos el SOC, tenemos el SAT. Estoy acostumbrado a hablar SOC, porque os veo siempre. Sois vosotros, agricultor. No, agricultor no. Obreros del campo. Pero cuando vea presencia de otros sectores, tendré que rectificar. Somos SAT. Ahora, porque María es de otro sector. Gaspar, de otro. Javier, de otro. Llamo de menos estos nombres españoles, que son compañeros. Nos encontramos en muchas plataformas. Pero cuando se trata de salir en defensa del más precario, del explotado, del esclavizar. Muchos se desisten en salir. No. Compañeros invitados, queremos ser una familia. Ser almeriense. Aspitu. No, ese es un... Pero cuando lo necesito para sacar una foto, somos amigos. Almería tenemos que cambiar. Llevamos 10 años y nos conocemos. 15 años en esta lucha. Tenemos que ser uno. Tenemos que ser solo. Obreros, solo. Trabajador, solo. Compañeros. A partir de hoy, yo creo que vamos a retomar. Porque la crisis hizo vacilar a un montón de gente. Con la crisis, mucha gente no sabía a dónde ir, con quién estar. Ahora sabéis que tenéis que estar con espíritu. Y aquí, con el sindicato este, vamos a luchar en Almería. Otro no. El SAT somos nosotros. La legitimidad, hoy, la estáis dando a este grupo de compañeros que han luchado contra la conspiración durante año y medio. La verdad, la mentira tiene patas contra la conspiración durante año y medio. Hemos invitado a todo el mundo. Hoy sabemos quién es nuestro amigo. El enemigo lo sabemos, no lo vamos a nombrar. Pero compañeros, ojo. El agricultor no es un enemigo. Tenemos que potenciar el diálogo con ellos. Tenemos que exponer nuestras dudas, nuestros problemas. Tenemos que salir a denunciar lo que es denunciable. Por mi parte, ya lo sabéis. Entrega total. Yo estaré donde estoy. Iré en las chabolas. Iré en los bares donde hay gente. Jugando al aire, pero para informar con el compañero a ver cada día. Iremos donde nos necesitan. Pero para ser más fuertes, os necesitamos. Para ser más fuertes, las uniones locales tienen que nacer. Tenemos que construirla. En San Vicido, en Campo Hermoso, en La Mojonera, en El Ejido, en San Agustín. Este local es muy pequeño. Para la cantidad de la gente que viene a pedir asesoramiento. Si toda esta gente viniera hoy, íbamos a hacerlo, quizás fuera. Pero bueno, somos lo que somos. Pero lo poco que somos, tenemos que buscar la calidad. La calidad es aceptar formarse. Nadie nace sindicalista, nadie nace político, nadie nace maestro o algo. Se aprende. Tenemos que aprender a estar con los otros. Candidaturas hay en los pueblos. Todos somos vecinos. Compañeros que tienen la nacionalidad. Tienen que participar porque si no, no cambian nada. Dejan a los otros seguir haciendo su política. Que no nos es desfavorable. Quiero un vecino, que tome en cuenta. Quiero un vecino, si soy su peón, agrícola. Que después de trabajar, compartimos una copa de vino o algo. Pero un jefe que después del campo ni me quiere ver, no es una persona. No la quiero. Tenemos que participar para convertir a estas personas o animales a personas. Porque si tú eres mi vecino, te levantan, no le saludas, no somos vecinos. No te considero. En Roqueta yo participo en tú decides. No tengo derecho de voto. Soy activo. Soy activo. En Almería participo. Ahora en Almería me tengo derecho de voto. Pero al mismo, otra vez, a que la gente se forme. Que la gente vaya a votar. Porque toda la nacionalidad que está aquí, los comunitarios, pueden votar a las municipales. Entonces, no se echen. Hay que potenciar este nuevo movimiento social que llamamos Podemos. O que le llamen. Tú decides. Ahora, Almería, ganemos elegidos. Todo lo que escucháis, que es algo alternativo a la política que sabemos tradicional, hay que sumar. Hay que estar. Esta es la postura del SAT y no tenemos que echarnos para atrás. Entonces, si tú en tu sector tienes problemas y no vienes a nosotros, no los vamos a saber nunca. Domesticos, obreros de campo, enfermeros, docentes, pescadores. Este es su sindicato. No es el sindicato de los módulos y no los negros, como lo suelen llamar.